que Beca 18 es un programa de inclusión social donde hoy día con más de 42 mil, 43 mil becarios el 51.5% son chicas o sea, tenemos estadísticamente tenemos más chicas en Beca 18 que chicos y además y además hemos tratado de hacer que Beca 18 llegue a todos los distritos del país del país estamos en prácticamente el 100% si somos exactos, 97.5% eso es lo que hemos logrado y hemos logrado también la certificación internacional ISO 9001 sobre este programa y lo hemos hecho, ¿saben por qué? así para que nadie se los quite para que Beca 18 sirva para sus hermanos mamá, papá, sirva también para su siguiente hijo eso es lo que queremos para que Beca 18 se esparza, se difunda en todo el país porque saben, queremos que Beca 18 es una solución a los chicos, a los jóvenes que si no hubiera este programa no tendrían plata probablemente para pagar los estudios superiores y probablemente replicarían la pobreza en las familias y el Perú no puede pretender salir al desarrollo ni puede llamarse con orgullo un país de renta media si no invertimos en ustedes de tal manera de que el chico que sale en Canchis tenga la posibilidad de trabajar en su chacra o irse a trabajar en la ciudad como técnico electricista, electrónico o la especialidad que tenga Beca 18 es un programa hecho para ustedes y es justamente ustedes hoy día la prueba de que Beca 18 funciona y Beca 18 está dentro del sistema nacional de becas que hoy día tenemos más de 83 mil jóvenes beneficiarios entonces cómo no sentirme orgulloso esta criatura de este gobierno porque normalmente los gobiernos de turno lo que han hecho es invertir en lo que es la extracción de recursos naturales y hemos hecho el Perú un país primario exportador o sea vivimos de lo que la naturaleza nos puso del oro la plata el cobre la anchoveta el gas etcétera pero el Perú todavía no sabe vivir de la inteligencia de los jóvenes de mostrar su capacidad y su potencial y su fortaleza industrial y yo quiero eso para mi patria porque tenemos que luchar contra la desigualdad y contra la pobreza y no tenemos por qué fortalecer un modelo que lo que hace es que pocos tengan mucho y muchos tengan poco yo quiero un modelo más igualitario por eso este gobierno apunta y trabaja para los de abajo porque la educación no debe continuar siendo un instrumento de exclusión sino debe ser un instrumento de integración donde todos y todas valga la redundancia tengamos oportunidades en nuestra tierra y no tengamos que buscar las oportunidades fuera del país como se hizo antes cuando con hiperinflación con escasa inversión en educación los jóvenes que tenían que buscar sus oportunidades cuando terminaban la primaria y la secundaria preferían irse al extranjero por eso es que hoy día tenemos más de dos millones de peruanos y peruanas en el extranjero que se fueron a labrar su destino a buscársela y sobreviven en Chile en Argentina en España en Francia en diferentes países en Estados Unidos ustedes tienen ahora una carrera a los que provienen de beca servicio militar les dimos a través de la fuerza armada un arma para que defienda la patria durante dos años con beca 18 ahora les quitamos el fusil y les damos una profesión una carrera para que defiendan a su familia por el resto de su vida esa es la magia de la educación eso es lo potente de la educación por eso me siento orgulloso por ustedes porque veo acá en ustedes la prueba de que esto funciona y estoy con la conciencia tranquila de que su vida va a cambiar con sus estudios va a cambiar porque van a tener más posibilidades de mejorar sus oportunidades y después su entorno familiar de igual manera cuando llegue el momento de que formen familia van a poder ofrecerle algo más a sus hijos por eso quiero saludarlos a todos ustedes y decirles que ahora deben continuar no se no tienen límite el estudio y el conocimiento estamos promoviendo la ley de los institutos superiores con la ley universitaria en la cual muchas universidades muchos grupos de poder económico enquistados en universidades han combatido para tratar de tumbarse la ley universitaria desde el congreso de la república esta gente se mete estos operadores se meten en la comisión de educación para mantener sus patrimonios libres de cualquier legislación pero hemos logrado avanzar en la ley universitaria y esperamos que salga prontamente la ley de los institutos Jaime me dice en enero yo digo que optimista muy bien ojalá que sea en enero Jaime pero tiene que salir ¿para qué? para que después ustedes si quieren continuar sus estudios de acuerdo con la ley de los institutos sus estudios van a ser reconocidos como parte de la currícula universitaria por lo tanto los que quieran continuar estudiando van a poder ingresar a la universidad completar sus cursos y salir con un nivel superior todavía y seguir avanzando en la vida eso es lo que queremos de ustedes que este sea un peldaño que les permite entrar al mundo profesional que ya los pone un sitial privilegiado pero el conocimiento no tiene límites pueden seguir avanzando y eso siempre va a ser un esfuerzo que va a revertir en mejores ingresos en mejor calidad de vida para ustedes y su entorno es por esto que este programa de beca 18 está insertado en la política en el sistema nacional de becas que a su vez se inserta en lo que es la política de inclusión social y que a la vez se conecta y se comunica con la política de diversificación productiva como verán todo esto es parte de una estrategia de gobierno en las cuales este gobierno está construyendo políticas que deben ser continuadas por los siguientes gobiernos beca 18 debe continuar y espero que no haya un solo candidato que ponga en cuestión la existencia de beca 18 porque si no tenemos que ponernos de pie y decirle a ese o a esa que eso no va a pasar porque este programa ya se entregó al pueblo peruano a ver quién a ver alguien que se atreva a quitárselo al pueblo para que vea lo que le va a pasar así trabaja un gobierno nacionalista construyendo nación y haciendo y asegurando que la educación sea un derecho para todos que nos permita hermanarnos a través de la educación y el conocimiento eso es lo que yo quiero ese es mi sueño y por eso creé y construí y trabajé para que este programa hoy día dé frutos eso es lo que quiero para todos ustedes y para los papás y las mamás que nos están escuchando este gobierno va a seguir impulsando este programa porque sabemos que ustedes están trabajando sacándose como se dice dando todo el esfuerzo sacando de adentro todo el esfuerzo para sacar adelante a la familia quiero apoyarte compatriota quiero apoyarte como gobierno para contribuir en la educación de tus hijos ese es el mejor mensaje que les puedo dar eso no es demagogia eso es realidad eso es lo que tenemos que hacer muchas gracias a todos ustedes que viva beca 18 gracias 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 Gracias.